Si no me gustó volveré contigo, hoy te lo quiero y aquí te han olvidado. Si no quieres, queremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Si no me gustó volveré contigo, yo te ayudo a olvidar el pasado. Si no me gustó volveré contigo, yo te ayudo a olvidar el pasado.